¡Suscríbete al canal! ¿A dónde está ahorita? En San Miguel está Carlos también. Bueno, quiero que abra la Biblia conmigo por favor a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y me gustaría que en alguna etapa de su vida averigüe que es la carta a los romanos para el cristianismo. Muchos teólogos han dado sus opiniones al respecto y muchos de ellos nos abren los ojos de la importancia de la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo, tercer viaje misionero, escrita desde Corinto con un propósito maravilloso. Recordar la necesidad entre tantas cosas de estar alineados para con Dios y el peligro más grande de todo lo creado es cuando Dios pone en nosotros una mente reprobada. Diga conmigo, una mente reprobada. La mente reprobada, quiero decirlo a mi manera, es parte de un juicio de Dios para aquel que no está apto o no superó una prueba. Hace poco hablaba con mi hijo y llegó a la casa el menor un poco abatido, como a eso a las 4 de la tarde o quizás era al revés, eran las 11, no recuerdo. ¿Qué te pasa? Dice, papá, no me dan los promedios para una materia. ¿Qué hago? ¿A que hay 20 pesos? Le dije yo. Anda, dale al maestro, comprar una subotella de guarro y dale para adelante, una cholotona, anda, déjásela. No, me dijo, me han dado la oportunidad de entregar el trabajo que no logramos entregar con mi compañero y eso nos va a ayudar en el promedio para no reprobar. Una mente reprobada es grave en el reino de los cielos como acá en la tierra. Oremos al Señor y aprendamos juntos cualidades o características de una mente reprobada. Oremos al Señor. Padre, qué gozo nos da estar en tu casa y qué lindo es saber que tu palabra, la Biblia, con la ayuda de tu Espíritu Santo y ayudará el día de hoy, por cierto, abrir nuestro entendimiento, a reflexionar si tenemos una mente reprobada o no, averiguar cuáles son las cualidades o características de aquellos que tienen o tenemos una mente reprobada, pero al final será tu Espíritu Santo quien nos redargulla y nos enseña el camino a la vida eterna que tu palabra plantea exclusivamente a través de Jesucristo. Lo pedimos en acción de gracias en Cristo Jesús en la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Qué bueno verles en la casa del Señor y verles completos a todos. Por favor, cuídese de la fiebre del mono. Amén. Qué terrible. Vamos saliendo de una y ya nos cayó la segunda. Qué terrible, Carlitos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que comer más conchas. Amén. Yo no sé qué vamos a hacer porque hoy no se va a poder ni saludar. Es terrible. Muchas personas dicen, viene el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? Ni un amén, dice la hermana Pati. Ay, hermanos, al regresar no se fueron en el rapto. Primera cualidad o característica de una mente reprobada es que insiste que no hay Dios. ¿No tienes un amigo, una amiga de esas que son bien inteligentes, pero son bien pasmados? ¿No tienes una amiga, un compañero de universidad? Ya va vos con tus casas queriendo convencerme Dios. Dios no convence animales, los crea. Dios no convence animales, los crea. Para su gloria. Para que caminen, para que hagan, para que se asoleen. No se preocupe. Usted no tiene por qué enojarse con un ignorante. Es más ignorante el que se enoja con el ignorante que el que vive en ignorancia. No se preocupe. Ignoran que hay un Dios. ¿Alguna vez usted rasurándose alguna parte de su cuerpo? Espero que si es hombre no sean las piernas. Frank, ¿todo bien? ¿Amén? Se ha hecho una cortadita por ahí y de repente solita, solita. Se va arreglando. Voy a decir los términos que yo conozco. Le va saliendo una cascarita. Y primero es medio suavecita. Y uno que es un poco impaciente cree que si se le arranca va a sanar más rápido. ¿No es cierto? Y le queda el gran hoyo en la cara a uno. Porque los que hemos pasado por esta etapa sabemos de que estamos. Pero esa es una revelación natural de Dios. Que ha hecho las cosas perfectas. Y la gente a bien, aun viendo eso, no cree que hay Dios. Amanece todos los días y ve esa diversidad de policías y guardias por su casa. Digo, los aves del campo y el sol que sale. Y dice, ¿y esto? ¿Quién lo creó? Es la revelación natural de Dios. Diga conmigo, la revelación natural. Lo dicen los salmos. Los cielos cuentan la gloria. Están los salmos. Dice el necio en su corazón, dice la Biblia, no hay Dios. Mente reprobada. Dije que la mente reprobada no la trae nacimiento, se lo otorga a Dios. Es un juiciecito de Dios en su vida. Decía mi pastor general y fundador de esta iglesia. Que cuando el hombre se está portando mal, Dios no siempre los hinchacea. Solo le pone una venda en los ojos. A su pueblo se lo hizo una vez. Y por un periodo de tiempo bastante prolongado. Dios fue el que hizo, diseñó o utilizó la ley del hielo. Diga conmigo, la ley del hielo. ¿Cuál es la ley del hielo? No le habla, no se manifiesta, no se inmuta, no se molesta. Y pasó así entre 400 a 450 años, donde no habló a través de profeta y de ninguna persona. Ahí andan un montón de personas hoy que no hayan ni qué hacer, porque tienen mentes reprobadas. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Ven? Caballos con alas no vuelan. Ahí usted habla después de cosas de identidad. Haga lo que quiera, hermano. Llámese como quiera. Póngase el nombre Shakira Piqué. Dejele con todo. De todas maneras, usted llama Eduardo José. Pero como usted siempre tuvo la fantasía de ser de... Llámese como... La gran cara de hombre. Por más que se ponga a base lejano los pelos de la barba. Haga lo que quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted es libre de hacer lo que quiera. Hasta el día del juicio. ¿Y qué hace Dios? ¿Te pone una venda? ¿No burlamos del problema? No, te estamos dando una salida. Mente reprobada. El que cree que no hay Dios. Y creer que no hay Dios no es andarlo negando. Es cuando te quedas con lo que no te corresponde. Mente reprobada. Usted que es importador de vehículos. Que ha timado un montón de gente. Usted que tiene un taller. Que ha timado un montón de gente. Usted es una persona que vende productos de mala calidad. O imitaciones. Mente reprobada. ¿Usted cree que no hay Dios? Lo triste de la historia es que creemos que somos cristianos. Y lo más triste todavía es que creemos que vamos al cielo porque predicamos. Jesús no dijo por sus prédicas los conoceréis. Dijo por sus frutos los conoceréis. Mentes reprobadas. ¿Creen que no hay Dios? Que tristes los casos que se estudian ahora en las universidades. Fibra sensible las que vamos a tocar. Cuando una criatura de corta edad aparece con ciertos hongos en su boca. Y lo llevan al médico y le preguntan a la señora que quien le cuida a la criatura. Y que si era un problema de un cepillo dental o de un abuso sexual. Y dice el médico esto que esta criatura tiene y esas bacterias que tiene son señales que esta criatura está siendo abusada sexualmente. Mentes reprobadas. Métete en ese lío y en un penal yo te voy a contar que te va a pasar. Hay códigos hermano. Y Dios tiene un gran código que es la palabra de Dios. La cual habla de ella misma y dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia no prueba la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. Pero yo no leo la Biblia. Vea el sol. Vea los animales del campo. La primer cualidad o característica de una persona que tiene una mente reprobada es que niega la existencia de Dios. En segundo lugar podemos decir el día de hoy ignora las consecuencias. Estaba llegando el fin de semana fue precioso. Visitamos tres iglesias diferentes. Iglesia cosecha. Él es el fundador de la iglesia donde está la banda de miel San Marcos. Es fundador de Edeneser. Y este es el San Francisco. Visitamos el Tabernáculo de San Francisco. Visitamos la primera iglesia bautista de San Francisco. San Francisco precioso. De predicas para aquí y para allá. Y de repente vimos una oportunidad de poder llegar más temprano el día. Y cambiamos el vuelo para la madrugada. Y yo soy de los que no puedo dormir en los aviones. Yo duermo en mi escritorio. ¿Alguien dice a mí el día de hoy? ¿Alguien dice? Ahí está un diputado hoy también soñando con las soluciones que traemos al país. Ya lo vieron. Ahí lo tienen en las redes, en la voladora. Al regresar comió chicharrones. Ahí lo tenían en la voladora. Y cuando regresé al Salvador, yo dije, Señor, qué rico, voy a llegar temprano. Y ustedes saben que la aerolínea nacional es súper buena en servicio. Sus maletas nunca salen. Le cobran hasta por estornudar. El mismo panchucos le dan a todo mundo. Los hipotes que vuelan un montón de vol. Increíble todo lo que está pasando ahí. Vea, qué lindo el Salvador. Y yo venía animoso que yo iba a venir a dormir. Y me voy topando con el tráfico del monumento al hermano cercano, hermano. Y cuando llegué a la casa, me di cuenta que ya no tengo 20 años. A las 11 de la mañana tenía reflujo. Que me subí y me baja. ¡Uh! Que me subí. ¡Terrible! Porque había venido con café todo el momento. Mente reprobada. El que ignora las consecuencias. Ojo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y tú ignora las consecuencias. Sigues dañando. Sigues denigrando. Sigues atacando. Sigues haciendo el mal. ¿Quieres ignorar las consecuencias? Es la cualidad o característica de una mente reprobada. ¿Cuál fue la primera? Niegan la existencia de Dios. ¿La segunda cuál es? Ignoramos las consecuencias. ¿Cuántos de nuestros hijos van a tener que seguir pagando el precio? Porque no les advertimos. Quiero que vaya conmigo en la Biblia para poner algunos textos. Y busque Colosenses capítulo 3 versículo 2. Colosenses capítulo 3 versículo 2. Ahí puede verlo en la pantalla o en su Biblia electrónica. Dice la palabra. Pone de la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. O sea que toda persona que no ponga la mirada en las cosas de arriba. No puede poner sus ojos en Dios. Revelación natural. Dios se revela a través de la creación. Mente reprobada. Niega la existencia de Dios. Mente reprobada. Ignora las consecuencias. ¿Qué sucede? Usted ha venido a orar por un milagro. Usted ha venido a orar por un favor de Dios. Pero usted no quiere mover un pie para estar más cerca de Dios. Usted no quiere tomar una determinación de no seguir por ese camino. Y cree que las cosas van a estar bien. Mente reprobada. Es la ley de la siembra y la cosecha. Hemos venido hablando por algunas semanas que cuando usted no lo toman en cuenta. Cuando usted no le invitan a algún lugar. Cuando usted tiene pocas amistades. Valdría la pena que hagamos una pausa. Y analicemos el por qué. Porque no pensamos en las consecuencias. Si usted se queja que ya no le llegan regalos en Navidad. Que nadie le celebra su cumpleaños. Que nadie le partió un pastel. Sino que le partieron la trompa. Le pegaron una gran manada. Mente reprobada. Mi pastor general nos decía. ¿Querés saber qué tan bueno es tu ministerio? Salí a dar una vuelta en el parqueo por escuela bíblica. Y ve cuántos niños se te acercan. Y hay algunos pastores buenos de acá. Que los niños se le acercan. Papá, papá. Bicho regado que ha dejado. Jorge componete. Vamos al punto. Es increíble. Ay pastora. Usted está midiendo. Pero mente reprobada, querido. Es el que ignora que hay un Dios. Es el que ignora que hay consecuencias. Y es el que no acepta. Que se está poniendo viejo. Ve a su vecino, por favor. Y saque su conclusión. Ya no es igual, hermano. Y cuando hablo de la edad. No hablo de tus defectos físicos. O los míos. No hablo de eso. Simplemente no quieres aceptar que son otras generaciones. No quieres aceptar que es otro tiempo que estamos viviendo. No quieres aceptar que hay una manera o una mejor manera de hacer las cosas. Hoy me reunía con un buen amigo. Pastor de una iglesia muy conocida acá. Y nos honró con su visita. Tuvimos una plática maravillosa. De qué había pasado con la iglesia cristiana evangélica. Después de la pandemia. Me preguntó sobre estadísticas. Me preguntó sobre finanzas. Me preguntó sobre cosas evangelísticas. Me preguntó sobre el operar de nuestra iglesia. Y le abrimos el corazón entero. Y le dije. Ha sido difícil, pastor. Porque muchos hermanos acá en la iglesia. Cuando yo comencé a promover la banda que hoy tenemos a Dios. Gracias y las alabanzas. ¿Cuántos se gozaron con la banda el día de hoy? Lo primero que me dijeron fue. ¿Y el himnario? ¿Y el himnario? Su papá tenía el himnario. ¿Dónde está el himnario? ¿Y de qué te sirve tener el himnario en las manos. Si jamás alabaste a Dios de corazón. Hijo durante 30 años. Hay un momento para todo hermanos. Y este es un buen momento para volver a Dios. Es un buen momento para decir. Yo reconozco que Dios existe. Si ese aplauso es para él. Se lo damos de corazón. No podemos seguir negando la existencia de Dios. No podemos ignorar las consecuencias. De lo que estamos haciendo. No podemos ignorar que nos estamos poniendo viejos. Eso significa. The clock is ticking. El reloj está marcando la hora. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock. You're getting older. Te estás poniendo viejo. Ya no podemos vivir con esas inmadurezas. Mentes reprobadas. A estas alturas del partido. Si usted es de los que bloquea por 3 horas en Whatsapp. Mente reprobada. Si usted da retweets a los tweets de su servidor. El domingo tenemos un sermón que se llama. ¿Por qué los bolos no van al cielo? A mí no se lo vaya a perder por favor. ¿Sabe por qué? Porque siempre pierden el camino. Ahí está la solución. Pero vamos al punto. También lo va a patrocinar la cholotona. Mente reprobada. Ya está viejo. ¿Cuántos chavos rucos hay aquí? Hoy hablamos en la reunión. Mira papá le digo. La fulana tiene tantos años. El mengano tiene tantos años. Dejen de comportarse como niños son. Dejen de aparecer aquí en la iglesia con vestido y de tenis. Si este volado es una iglesia. No es estadio. ¿Quiere correr? Vaya a correr al estadio. Mentes reprobadas. No queremos aceptar nuestra edad. Y hablamos chiquitos. ¿Y cuánto en él? 62. Mente reprobada. No queremos aceptar que nos estamos poniendo viejos. Las minifaldas de las nanas son más cortas que las minifaldas de las hijas. Mentes reprobadas. Ya hermano. Solo estoy hablando de cualidades o características. Quien le quede el sombrero que lo ponga. Y después tú dices. ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios no me respalda? ¿Por qué Dios? Porque fue Dios. Ya lo vamos a ver. Quien puso eso en ti. Y no como una prueba. Como un juicio. Por la dureza de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en otro texto que le tengo por aquí. Efesios capítulo 5. Versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia. Como andéis. No como chavos rucos. No, no dice así. ¿Verdad? No como sugar mommy. No como cougars. ¿Cómo dice la palabra ahí? Véalo conmigo. Dice. Mirad pues con diligencia. Como andéis. No como necios. Sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días que dice la palabra. Son malos. Y vaya que si son malos. Es que la cosa sea complicado hermano. Yo. Ya no sabemos que hacer. O sea. Lo he pensado. Ya nos comenzaron a dar indicaciones. El gobierno ya giró algunos comunicados. Comunicados. Por favor. Léalo. ¿Cómo vamos a tratar este problema? ¿Qué sucede si se agudiza? ¿Cómo tiene una persona que ser tratada en casa? Le va a servir en platos desechables. Va a procurar que no haya mucha persona cerca. Que sea una sola persona que la atiende. Cuando desecha los platos. ¿En qué ha comido? Tiene que estar una bolsa. La va a poner a través de la ventana. Procure que el cuarto esté a la orilla de la cama. Procure que los que van a recoger la basura. Sepan que tiene un problema de fiebre de mono. Y un gorila en la casa. Y usted dice. Santo Dios. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer. Los tiempos son malos. Pero Dios sigue siendo bueno, iglesia. Esa es la buena noticia del día de hoy. Pero no como la mente reprobada dice. No hay Dios. Como la mente reprobada nos dice. Que ignora las consecuencias. Como la mente reprobada no acepta que esté envejeciendo. Ojo. Y la mente reprobada rechaza el evangelio. El milagro más grande que hemos recibido todos acá. El día de hoy. Es el evangelio. El evangelio es Cristo. Cristo. Qué lindo. Si yo le preguntase a usted el día de hoy. ¿Habrá una persona que usted quiera conocer que no conoce? Darle la mano. Darle un buen apretón. Te admiro. Me encanta. Qué buena onda. Y dice. Ay pastor. ¿Cuándo voy a poder conocer a CR7? ¿Cuándo voy a poder conocer yo a Cocolito? ¿Cuándo voy a poder yo pastor? ¿Cómo hago para que? Pocha que diera yo. Ok. ¿No te gustaría conocer a Cristo? ¿No ha visto usted las personas que vamos a los eventos y a los conciertos y gozamos el concierto de principio a fin? Si el día que entraste a ver a la dichota, venías gritándote que te bajaste la 44B. Ah, venías a gritar. Ah, aquí cantar una alabanza te cuesta. Ni hablar si lo del salmista dice. Levanten su mano. Yo levanto mi mano. Yo, yo. Mente reprobada. Es curioso. Una mente reprobada no solamente niega la existencia de Dios. No solamente ignora las consecuencias. No acepta que se está poniendo viejo. Rechaza el Evangelio de Cristo. Cristo no vino a imponernos nada. Quiero que lo diga conmigo. Cristo no vino a imponernos nada. ¿Se acuerda que el corito? No tiene nada, 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 nada. ¿Y usted dice? Que no, que no vino a imponernos nada. 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 Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Ojo. Y nadie llega al Padre. Si no es por Él. Amigo y hermano, por favor, considere mi palabra. Considere lo que le estoy diciendo el día de hoy. Si no quiere imponerte nada. Yo a los jóvenes le digo, no pelees. Estamos en San Francisco. Una madre llega bien agitada. Hermano, en San Francisco hay más marihuana que churros de Ana. Es increíble. Donde usted camina se siente el olorcito. Y la señora llegó afligidísima, molesta. Y por la falta de experiencia, como a todos los padres que hemos atravesado por esas etapas con nuestros hijos o nosotros mismos, se frustran. Y terminó el sermón y la señora subió con sus demás hijos y su esposo. Y el esposo veía por otro lado porque estaba un poco avergonzado. La señora estaba molesta. No es una mala madre. No, 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 no. Estaba molesta porque habían descubierto ese día, se llama Verdades que Duelen, se llamaba mi sermón allá. Y habían descubierto que su hijo estaba consumiendo marihuana, que es la puerta de entrada a muchas otras cosas. Y el niño estaba tranquilo, no retador. Estaba escuchando el sermón y me dijo, pareciera que le contaron mi problema, pastor. Pareciera que le contaron lo que estaba sucediendo en mi casa. Le digo, hermana, yo nunca la he visto. Espero no volverla a ver. Pero esa es la palabra del Señor. Es viva y eficaz. Y es más cortante de que todo es paga de doble filo, dice la palabra. Y le digo a la señora, señora, le quiero dejar algo claro. Su hijo no es su enemigo. Si el muchacho está emproblemado, si la señorita está teniendo relaciones sexuales abiertamente con su novio, y usted le patrocina el motel porque deja que suceda en su casa. Si, si ya lo sabemos, no son sus enemigos. Simplemente le dije al niño de 16 años, lo que escuché que le compartí hace una semana. Hijo, si te tienen que operar del cerebro. Neurocirujano. Mañana. Y te dan a escoger entre el marihuanero y el que no fuma, ¿quién querés que te opere? Obvio me dijo el que no fuma. Entonces, pasmado, ¿por qué fumas vos? Jesús no es nuestro enemigo. Jesús es nuestro amigo, dice la palabra. Y para usted que anda diciendo cosas que son falsas, sacado de la Biblia, que dice que Dios nos ama a todos y a toda su creación, le hago una pregunta. Si eso es verdad, ¿por qué dice Dios que tenemos que arrepentirnos? Ese será tema para otro día. Pero la mente reprobada no solamente niega la existencia de Dios, no solamente ignora las consecuencias de sus acciones, no solamente no acepta que se está poniendo viejo y que el tiempo está corriendo. Rechaza el evangelio de Cristo, ojo, y resiste su misericordia. Cuando piense en misericordia, piense en perdón. No quiere, no quiere. Hacienda acaba de sacar un comunicado, un statement que dice, señores, vamos a tener misericordia por esto, los que no hemos declarado, los que debemos algunas cosas, acerquémonos, vamos a pagar. Hacienda quiere ayudarnos, de todas maneras lo va a terminar pagando, hermano, no te preocupes, te doy una idea. Voy a hablar por la ciudad de San Francisco. Si el policía te detiene y te pone una multa, y tú no pagas la multa, desde el momento que tienes la multa, los intereses te comienzan a sumar. Al llegar a cierto tiempo de no haber pagado la multa, la conexión entre el ser trascende allá, para que me entiendan, el registro vehicular, le habla a tu aseguranza y le dice a la aseguranza, don fulano de tal tiene una multa y no la ha cubierto, la aseguranza te suspende el seguro. Y cuando el policía te vuelve a detener, te dice, no, yo estoy matriculado, yo tengo mi seguro. No, aquí está el registro que dice que no pagaste esta multa, tienes tanto de intereses y no tienes aseguranza. Así que vamos a llevar tu carro, lo vamos a poner en ese garaje, ahí lo vamos a tener, y vas a comenzar a pagar bodegaje hasta que pagues. Lo que tienes tarde de la factura, los intereses de la cosa que tenías, reactives tu seguro, pagues la grúa que se lo llevó, pagues el almacenaje y las horas de trabajo que va a tomarse esto. Pues no lo pago, entonces venden tu carro y con lo que venden tu carro pagan y abonan al saldo que tienes. Si te sobra, te devuelven tus 30 pesos y si te falta, sigues debiendo. De Dios no se burla a nadie, hermanos. Una mente reprobada. Rechaza la misericordia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Eso dice la Biblia. Y que dice el hombre, tal vez llego el domingo, mi pastor, ahí lo voy a pasar viendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice la palabra y os haré descansar. Mente reprobada. Rechazamos la misericordia de Dios. Quiero que vaya haciendo cuentas, si quiere regalar el sermón a sus amigos, ¿cuántos de ellos se sientan a su mesa a diario? Y aquí viene lo triste, dime con quién andas. Y te diré cómo terminas. Tus hijos no se perdieron porque son malos hijos, se perdieron por las amistades que tienen. Tú tenías buenos hijos. Hoy que está de moda esta corriente y vamos a tocar ese tema en algún momento, que la vida lo requiera. Todos los derechos van cambiando, todo es un delito. El delito más grande en El Salvador, en pocos meses, me dijo un abogado, va a ser ser hombre. Porque todo es una falta. Andaban promoviendo ahora que también la ley del hielo es agresión. Hermanitos lindos, estamos más locos cada día. Pero la palabra del Señor tiene algo para nosotros. Vaya conmigo en la Biblia y busque Proverbios capítulo 19, versículo 8. La palabra del Señor me dice, el que posee entendimiento, ama su alma. Y el que guarda la inteligencia, que dice la palabra, hallará el bien. Vamos a leer una vez más, Proverbios 19, versículo 8. El que posee entendimiento, dice la palabra, ama su alma. Y el que guarda la inteligencia, que va a suceder, hallará el bien. Este mi hijo que estaba teniendo problemas con este promedio, recibió un consejo hace un montón. Usted está escuchando predicar a una de las personas menos privilegiadas de cerebro en El Salvador. Jamás fuimos estudiantes brillantes. Nunca saqué buenas notas en la escuela. Pero en la misericordia de Dios, Él escoge burros para que trabajen. Y ahí entramos nosotros por su gracia. Entonces le dije a mi hijo, te voy a dar un consejo. Tu papá no es científico. Ponete a estudiar. No, me dijo yo, voy a llevar la materia y la voy a matricotar en la mañana. Y una la llevo en la tarde, otra la llevo al mediodía. Y otra la llevo por acá. Mira, te voy a dar un consejo. No podés recibir una clase jugando billar. ¿Alguien dice amén? Él todavía no entiende. Él está en la clase jugando billar. Y con los bolados metidos aquí. Ahí está. Ya lo trabaron. Hoy le dije al mediodía, mira hijo, tenés que tomar una decisión. No que yo, que vaya pues dale hijo. Si vos dale, a mí me tienes sin cuidado. Yo te voy a ir pagando la universidad hasta que llegas a los 63 años. No te preocupes. Pero el deseo de Dios es que abrazas la sabiduría. Y la sabiduría es Dios. Y cuando tú abrazas a Dios vas viendo cómo vas prosperando y vas allá. Entonces podemos decir el día de hoy para ir aterrizando que las señales de tener una mente reprobada en nosotros, en alguien más que nos rodea. Es negar la existencia de Dios, ignorar las consecuencias de nuestras acciones, no aceptar que el tiempo está pasando, me estoy poniendo viejo. Rechazar el evangelio de Cristo, resistir su misericordia. Y esta es la grave, aborrecer la luz. ¿Cuántos de tus amigos, tú les permites que se sigan burlando del evangelio de Cristo cuando están comiendo en tu propia mesa? ¡Levántese! Déjele 20 pesos para pagar las pupusas que ni para eso tiene. Tenga carácter. Usted sabe que los memes míos salen a cada rato y bien bonitos algunos, ¿verdad? Cuando ves un chero y te dan ganas de una cholotona y la foto del pastor. Y yo tengo amigos que me los mandan. Y me los mandan on fire, calientitos. Yo nunca le he contado las veces que he visto a su mujer saliendo de un motel con otro amigo nuestro. Hoy ya lo sabe porque me está viendo. Duro. Y usted le dice, mira fulano, no la trates así. ¡No! No la trates así. ¡No! Mira papá, no es así la cosa. Todo lo que el hombre sembraré, eso también se hará. Aborrecen la luz. ¿Tú les das un consejo? ¡No me viví yo! Si nosotros no queremos nada, solo queremos que te vaya bien. Por eso la palabra del Señor, si me quiere acompañar en un texto maravilloso, antes de fundamentar todo lo que he hablado. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18 nos dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Vamos a filosofar el problema, resolvámoslo. Hoy viene una empresa de telefonía y me dice, pastor, tenemos las soluciones que usted necesita, tenemos todas las cosas que usted puede... Mira hermano, después de todo este discurso romántico, ¿cuándo me va a traer el contrato? Ya no se siente esta noche hablar con su mujer de lo mismo que ya sabe que no va a funcionar. ¡Hágalo de una sola vez! Ya no le siga dando vueltas al problema del crédito que no ha querido pagar, vaya y afrente a su acreedor. Mente reprobada finalmente, no solamente es el que aborrece la luz, sino el que esta noche, en lugar de venir a Cristo, se correrá de su creador. ¿Qué piensas hacer con tu vida hoy? Las etapas que estamos viviendo todos, porque nos estamos poniendo viejos, son etapas nuevas. Le comentaba a mis compañeros que llegamos a las 2 de la mañana prácticamente a San Francisco, migración estaba en una fila tremendamente larga, las maletas no salían, era terrible. Luego llegamos al hotel, a la mañana siguiente una actividad, en la tarde otra vez al hotel, otra vez a comer, otra vez al hotel, del hotel al aeropuerto, aeropuerto de San Salvador. No entramos a una tienda, no entramos a una farmacia, no entramos a nada, a comer, a dormir y a predicar. A comer, a dormir y a predicar. ¿Pero quiere que le cuente algo? Yo lo disfruté como no tiene una idea. A mí que me diga, pastor vamos a ir a la tienda, oh hermanito, quedémonos aquí. No nos movamos. Corramos a nuestro creador. Volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a la lectura bíblica para que esa mente reprobada sea quitada de nosotros. Finalmente una mente reprobada, uy esto es delicado, es la que adora la creación antes que al creador. Pongámonos planchados. ¿Tiene usted alguna persona amiga que tiene un montón de cosas que adora que no son Dios? No estoy hablando ni de escapularios, ni de santos, ni de templos, ni de religiones. Comencemos por tus hijos. ¿Sabe que nosotros tenemos compañeros en el equipo de trabajo general, estar inmediato, el general, que sus hijos nunca han puesto un pie en la escuela bíblica? Que prefieren ellos estar chiñando a las criaturas a la hora del culto y que uno entre y que el otro esté afuera. Porque sus hijos no pueden estar con todos los demás cuando ni siquiera tenían hijos y Dios los bendijo con fertilidad cuando no tenían posibilidades. Son tus ídolos. ¿Cuántas veces oraste y como lo hice yo en algún momento de mi juventud? Padre si me das ese carro te prometo que voy a ocupar para llevar hermanos y desde el día que Dios te bendijo nunca lo has puesto al servicio del ministerio de Dios. Es triste saber que una mente reprobada corre de su creador en lugar de correr hacia su creador y adora lo creado antes que el creador. Quiero que vaya conmigo para poner fundamento de todo lo que he dicho a Romanos capítulo 1 versículo del 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia o con injusticia la verdad. 19 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo extendidas o entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa. Vaya pegando los puntos. 21 Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se embanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón o ese necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Atención el 24 Por lo cual También Dios los entregó A inmundicia En las cocupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Mente reprobada No es una prueba Es un castigo El día de hoy si Conoces gente que niega la existencia de Dios Si conoces personas que ignoran las consecuencias de sus acciones Si conoces personas que andan en las ligas de los chavorrucos que no aceptan que estamos viejos Si conoces personas que rechazan el evangelio de Cristo Si conoces personas que resisten a la misericordia de Dios Si conoces personas que aborrecen la luz Si conoces personas que corren de su creador Si conoces personas que adoran lo creado antes que al creador Corre Porque estás conviviendo con una persona de mente reprobada Y no hay nada más peligroso Que pelearse con alguien que no tiene nada que perder El día de hoy Quiero recordar lo que la Biblia enseña Que Jesús mismo dijo Que Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y nadie llega al Padre si no es por Él El que tiene hoy Dios para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre El día de hoy hemos conocido algunas evidencias O características De lo que tu palabra en Romanos capítulo 1 Llama una mente reprobada Hemos visto que una mente reprobada Según Romanos 1.28 Que dice Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Debo reconocer Señor Que hemos estado ahí varias veces ¿Ha hecho usted malas inversiones alguna vez? ¿Se ha metido en relaciones que han complicado su vida alguna vez? ¿Ha estado en situaciones difíciles por lo que ha dicho o lo que ha escrito? En ese momento Teníamos una mente reprobada Pero por gracia de Dios Por pura gracia de Dios Él nos abrió el entendimiento Esta noche amigos ¿Por qué no le pedimos al Señor? Que ponga en nosotros la mente de Cristo Eso dice su palabra Una mente que busque el bien Una mente que no niegue la existencia de Dios Con mis acciones Una mente que no ignore Que voy a tener consecuencias de lo que estoy haciendo Una mente que pueda aceptar En cual etapa de la vida estoy viviendo Una mente que no rechace el Evangelio El consejo de Dios Una mente que pueda abrazar la misericordia de Dios Una mente que quiera vivir en la luz Una mente que corra hacia su creador Una mente que adora al creador y no lo ha creado Y una mente que no se olvida de donde Dios nos ha sacado Si esta noche quiere pedirle al Señor Ese milagro en su vida Póngase de pie Mientras cantamos Esa alabanza tan linda Yo te busco ¿Es así? Yo te busco Yo te busco El primer paso Yo te busco Con fuego Con fuego Lo decimos Mi corazón Dígalo conmigo Un tiempo arriba Yo te busco Es el primer paso Yo te busco Recibe Recibe mi Con todo el corazón Adoración Aquí vamos para arriba Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Dígalo conmigo Te anhelo Te anhelo En cada área de mi vida Te necesito Te amo Señor Te amo Más que a mi ser Padre que difícil Es estar en esta categoría De tener Una mente reprobada Tu palabra Dice en Proverbios 3.13 Bienaventurado El hombre Que haya la sabiduría Y obtiene La inteligencia Hoy queremos pedir Que nos quites La venda De los ojos Para no volver A negar Tu existencia Para no ignorar Las consecuencias De nuestras acciones Para aceptar Que estamos En una Super etapa De nuestra vida Para no volver A rechazar El evangelio De Cristo Para abrazar Tu misericordia Para querer Vivir en luz Para correr Hacia nuestro Creador Y para poder Adorarte a ti Antes de adorar Lo creado No permitas Que nos apartemos Señor A diestra No a siniestra Esta noche Clamamos por los amigos Que nos visitan Si usted está Acá sin Cristo Si nunca le he invitado A ser Señor Y Salvador De su vida Porque no oramos Juntos Y salimos De ese estado De una mente Reprobada Porque no oramos Y decimos Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma Hoy Para cuando yo muera Pueda estar En tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Esta noche Te declaro Mi Señor Y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Dele ese portísimo Aplauso al Señor ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.